¿Por qué comprar muebles malos y caros en las tiendas? Los muebles que venden las grandes tiendas vienen desde muy lejos de nuestro país. La calidad de muebles que ofrece Lolo Morales supera la de los muebles importados porque usa mejores materiales además que, como fabricante nacional de reconocido prestigio en el país, Lolo es el único que da soporte y garantía por mucho más tiempo que los demás. Lolo Morales importa sus materias primas y fabrica en Nicaragua sus muebles al gusto y a la medida del cliente más exigente, y con la mejor relación calidad, precio, garantía y servicio que las tiendas de muebles importados malos, caros, sin garantía y sin soporte técnico. No malgaste su dinero. Vaya a lo seguro, compre a su gusto, y no mercadería vieja que a los demás ya no se les mueve. LoloMorales.com, su mejor opción.